Ah que pinche calorón, bueno Bienvenidos una vez más al canal de Macakyux El día de hoy vamos a hablar de una noticia Bueno dos, bueno tres Que nos van a hacer reflexionar sobre la paternidad La primera es que hoy salió del hospital el niño Yamato Tanuka Después de haberse perdido por seis días en el bosque En la isla de Hokkaido en Japón Yamato de siete años apareció con unos cuantos rasguños en las piernas por los arbustos Por andar cruzando el bosque a pie Dos kilos menos que cuando tiene siete años es un chingo Pero vamos que después de haber estado desaparecido en el bosque por seis días Yamato eres tú un macho alfa Yo mismo no estoy seguro si podría durar seis días perdido en el bosque Estas quemaduras que traigo yo Fue porque fui a la playa En un ambiente completamente controlado Y aún así sufrí los estragos de la exposición a los elementos naturales Yamato vagó por el bosque un par de días Y después encontró una base militar Que de hecho se encontraba sola en ese momento Donde se guareció, tomó agua Y días después llegaron unos soldados A guarecerse la lluvia Y de pura suerte encontraron al pequeño Yamato Ahora ¿Qué andaba haciendo Yamato en el bosque? Resulta que iba de viaje con sus papás Y se estaba portando mal Estaba tirándole piedras a los demás coches Y esto es un comportamiento inaceptable Cualquier buen padre sabe distinguir eso Entonces su papá decidió parar el auto Decirle a Yamato Bájate Te vamos a dejar aquí Porque te estás portando mal Ellos se fueron Regresaron a los cinco minutos Y ya no había Yamato Obviamente se asustaron Y se preocuparon muchísimo Pero todo esto fue parte de un ejercicio de disciplina Y vamos que si hay alguien que tiene disciplina Son los japoneses Por cierto se los voy a enseñar Porque cuando ves la foto de Yamato Y esto es un poco racista Pero del lado positivo No sé por qué no impresiona tanto Que hayas sobrevido seis días Como que tiendes a ver un niño asiático Y sabes que es infinitamente mejor que tú En cualquier cosa Veanlo Todo ecuánime Salió sonriendo del hospital No le guarda rencor a sus papás De hecho se disculparon mutuamente Obviamente Y cuando su papá se disculpó con él Él le dijo a su papá No está bien Tú me disciplinaste Porque no te hice caso Eres un buen padre Entonces bueno Esta es una historia Que terminó con final feliz Que pudo no haber sido tan feliz Obviamente Quizá el error fue haberse alejado demasiado De Yamato Cuando lo dejaron en el bosque Pero este acto disciplinario Yo creo que Aunque a algunos les parezca exagerado A veces es lo que se tiene que hacer Lo que me lleva al otro extremo Tenemos a este niño Acá en occidente Que en el zoológico Se mete a la jaula de los gorilas Porque No sabe de reglas Como nunca le dicen que no A nada en su casa Él piensa que él tiene el control Y de hecho lo tiene Sus papás no se han preocupado Por darle una noción De su lugar en el mundo Y que no todo gira alrededor de él Entonces le hace fácil Meterse con los gorilas Porque quiere ir ahí Con el maldito gorila Y obviamente las autoridades Como los gorilas Pueden ser muy peligrosos Lo sacrifican Y hoy mismo Veo la noticia De que no se les van a hacer cargos A los padres ¿Por qué chingados No les van a hacer cargos A los padres Por la muerte de ese gorila? Ese debería ser el castigo Para todos estos Niños Y jóvenes Adolescentes Que no saben de reglas Que no tienen Noción del bien y el mal Porque nunca se preocuparon En su casa Por decirles Que estaba bien o mal O cuáles son las reglas O cuáles son las fronteras De lo que puedes hacer Está como el otro caso Aún más extremo Del muchacho Cabrón Este Que borracho Mató a no sé cuánta gente En su coche Y en el juicio La defensa Usa el recurso De decir Es que no es culpable Porque a él Nunca le enseñaron Lo que está bien Y lo que está mal No mamen Ok déjenlo afuera Pero me encierran A sus papás Y que aparte Los padres Indenicen a los deudos Creo que esto es algo Muy básico Que debería existir En las leyes De todos los países Que hasta que tus hijos No cumplan 18 años Tú eres responsable Si ellos matan a alguien Tú terminas en la cárcel Pagando la condena completa Porque fue tu culpa Que tu hijo Se comporte de esa manera Hay tanta gente En el mundo teniendo hijos Porque pueden tener hijos Que creo que este sería El mejor disuasivo No quiero tomar responsabilidad Por mis hijos No quiero tomarme el tiempo Para enseñarles Lo que está bien Está mal No me dan ganas De educarlos Bueno entonces No tengas hijos O si los tienes Paga las pinches consecuencias Porque el mundo No tiene la culpa De que te valga madre Si crías bien a tu hijo O no Y es el mundo el que paga Es la sociedad la que paga En la cola del súper En el banco En un restaurante En el zoológico Todos Incluyendo los gorilas Y yo Agradeceríamos esa modificación A la ley Ok les dejo esto Para que reflexionen Me ponen en los comentarios Lo que ustedes opinen Sobre los papás Que no se toman el tiempo Ni la responsabilidad Para hacer lo que tienen que hacer Traes a alguien al mundo Ya te chingaste Tienes que ponerte a trabajar No tienes tiempo No tengas bebés Así de sencillo Suscríbanse a este canal Si no están suscritos Y si les gustó este video Me pueden seguir en mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Snapchat y Twitch En Twitch hago stream De arte Estoy haciendo el retrato De Ariana Grande Entonces ahí los espero También me pueden escribir Cartas en mi apartado postal Que está entre los datos De la descripción de este video Junto con los datos De redes sociales Los espero en el próximo Se cuidan mucho Los quiero Bye Subtitulado por Jnkoil